La idea es contarle a los chicos un poco la historia de los satélites que fueron desarrollados por INVAP. Así que bueno, la charla va a tratar sobre ese tema, vamos a empezar contando sobre los satélites que se crearon en los años 90 y terminar hablando de los satélites que se están fabricando hoy en día y que serán lanzados en los próximos años. Justamente, ¿cómo se desarrolló ese recorrido? Ese recorrido arranca con la historia, con el SAC-B, que se inicia en los años 90, fue lanzado en el año 96 y a partir de ahí empezaron a incrementarse tanto el tamaño de los satélites como el peso. Y llegando al día de hoy, con satélites lanzados geosteccionarios y de órbita baja también, son satélites LEO. Y hoy en día estamos desarrollando satélites complejos como son el SAUCOM-1A y 1B, que tienen una tecnología bastante compleja y se van a lanzar el año que viene y en el siguiente año. ¿Qué características tienen estos nuevos proyectos? Este nuevo proyecto lo que tienen es como una especie de radar que se encuentra en el espacio y permite captar imágenes de la tierra y particularmente puede anunciar ciertos tipos de datos que son útiles. Por ejemplo, la humedad de la tierra. Entonces, con eso se pueden prevenir incendios, puede ser útil para el agro también. Entonces, tiene distintas propiedades que sirven para el uso diario. ¿De qué manera trabaja el INVAP en el desarrollo de estos proyectos? Bien, INVAP tiene diversas áreas. Principalmente fabrica lo que se llama la plataforma del satélite, sobre la cual van montados los equipamientos. Y bueno, hace todo el desarrollo, desde el diseño, desarrollo, fabricación, y también hace todas las pruebas que requiere el satélite para soportar el lanzamiento cuando se lleve a cabo.